En este vídeo veremos una lista de los primeros ganadores del premio Goya a la mejor película europea. 1. Premio de 1993. La película ganadora fue Indochina. C. Francia. 2. Premio de 1994. La película ganadora fue Tres Colores Azul. C. Francia. 3. Premio de 1995. La película ganadora fue Café Irlandés. C. Reino Unido. 4. Premio de 1996. La película ganadora fue La América de Italia. 5. Premio de 1997. La película ganadora fue Secretos y Mentiras. C. Reino Unido. 6. Premio de 1998. La película ganadora fue C. Full Monty. C. Reino Unido. 7. Premio de 1999. La película ganadora fue C. Boxers. C. Irlanda. 8. Premio de El Año 2000. La película ganadora fue La Vida Es Bella. C. Italia. 9. Premio de 2001. La película ganadora fue Gailar en la oscuridad. C. Cinamarca. 10. Premio de 2002. La película ganadora fue Amelie. C. Francia.